¿Listo? Bueno amigos, pues hoy estamos con Fenixander, el líder del clan. D-Wolf, un nuevo. Este, D-Wolf, ajá, del clan D-Wolf. Y por acá, Greymoor. Y vamos a comentar unas partidas de Clash Royale, las del domingo 16 de septiembre, ¿vale? Para que estén por ahí en sintonía. Vamos a ver si le echaron ganas. Sí, ahorita los van a regañar, nos van a regañar a los que perdimos. Bueno, eso sí es para que se motiven más. Vale, pues, bueno, ¿quieren decir algo antes de empezar? Ah, que comience la implicidad, por favor. Ok, nada. Vamos a las batallas a la sangre. Bueno, pues empezamos con Luis. X, X, Luis, X, X. 2X, Luis, 2X. 2X, Luis, X. Eso me suena a una marca de ser, Luis. Ok, vamos a empezar. Empezó con buena mano. Tiene un mega caballero, duendes, veneno y horda de esvíos. Vamos a ver qué tal inicia bien su elixir. Es contra una baraja de Hulk Raider. A mi gusto usar los duendes muy rápido. Pero no se defendió. Entonces fue buena. Posiblemente el enemigo tuvo un poco de lag. De hecho, no está cargando. Dejó que las tropas llegaran. Dejó que pegaran. Dejó que movieran. Eso lo podría haber hecho desde el inicio. Para que hubiera llegado mal. Y no tenga más impacto. Yo siento que el mega caballero no fue buena cuerda. Pero sí, pero... Pero pues tampoco hay que seguir defendiendo mucho. Entonces... Quizás sea una persona que no va a empezar el juego. O tenía un poco de problemas con el carnet. Pero ahí el mega caballero hizo un buen salto. De hecho, dio tajo. A ver... Normalmente siempre los emparejan con jugadores de su nivel. Entonces... Ahí con la boca no. Buena jugada que esa descarga. Bien hecho. Ahí un golpe de un montapuerto hubiera quedado muy bien. Vamos a ver cómo defiende. A un combo... Combo Hulk Raider-Duendes. No estuvo mal. Aunque sin embargo también el enemigo se confió. Vamos en el minuto 1 con 34. Esto de la sincronía. Y va una torre caída. Nada mal. De hecho ya la tenía ahí. Todavía de ganar. Aquí está haciendo... Ahí está. Seña de la victoria de Luis. Vamos a ver cómo defiende ahorita contra ese gigante. Los papelitos son mías. No fue buena jugada. Espectador de choquetería. Aquí va... Bueno. Llegó un caballero. Ahorita lo único que le puede parar es la mosquetera. Pero ahorita el gigante puede llegar a la torre si no hace nada. De hecho ahorita lo único que tiene es soltar a los esbiros o una bola de fuego. Soltar a los esbiros. No, no. De hecho le estaba esperando. Fue buen contraataque. Y la bola. Bien defendido. Solamente que aquí llegó la mosquetera y hizo un poco de daño a la otra torre. Pero esto va al parejo. De hecho muy bien. Ya tumbó la otra torre. Perfecto. Ahí hubiera lanzado yo un veneno. No, de hecho está bien. Muy bien. Tiene la metaja de una torre. Entonces pues ya realmente ya estaba también caída de esa torre. Sí, en el portobotón. Aquí el del salto. Entiendo. Claro, poco que pudo. Pero sirvió de algo. Eso ya fue buena. Ahí el gigante llegó. Pero el caballero está dando la torre del rey. Ahí es para el contraataque. Está aprovechando. Sí, ya. Ahí la hora de esbiros. Ahí está. Ya tiene ganada. Ya. Fue buena partida. De hecho. Fue muy buenos counter. Pero jugó muy bien sus cartas. We'll play it. Muy bien jugado. Bien hecho. Bueno. Muy estricto el líder, ¿no? Muy estricto. Tienes que darles un regaño. No, no, no. Tienen que motivarse. Claro, claro que sí. Por eso les traigo aquí a los líderes. Para que se motiven, ¿no? Para que no digan que... Sí, sobre todo porque también... A veces vemos las peleas y les damos una retroalimentación. Claro que sí. Pero es mejor también ver las partidas así. Las comentamos. Y también si ustedes se animan a verlas. Adelante ya también sabrán si... Lo que hicieron estuvo bien. Como un... Si se dieron una retroalimentación a sí mismos. Sí, pues no es lo mismo que te escriban ahí en el chat. De hecho. A que ahorita te diga el líder así. Y... La cosa... Tío. Es cierto, ¿eh? No es cierto. Es honra para el clave. Salte. De hecho hay unos que... Pierden una batalla y... ¡Ya me voy! ¿No? De hecho... No hagan eso, chicos. Porque la verdad nosotros estamos dando lo mejor. Bueno, tratamos de dar lo mejor. A veces no tocan buenas cartas. Pero no se salgan porque... Eso también a veces nos afecta. Y se salen muchas veces cuando solamente acaba la recolección y no entran a las peleas. Entonces también eso es lo que hay que tener en cuenta. Vale. Pues vamos con la siguiente. Asuna. Es Vanessa. Vanessa. Mira, Vanessa. Es Vani. Ok, empezamos. Tiene globo bombástico. ¿De hecho? ¿De la niña se lo comentaba? Yo soy el maestro del globo bombástico. Entonces... Aquí... Yo seré el experto en esta narración. Veamos. Esa es una buena táctica. Sacar a las arqueras. Normalmente si las sacas juntas, siempre... Viene una bola de fuego. Impacta. O incluso un trozo. Le echas. Les baja. Normalmente siempre saben que... Es... Una mala estrategia sacar a las dos arqueras juntas por una torre. Mira, ahí contiene bien el globo. No, no ya alcanzó a llegar. Solamente explotó la bomba. Una buena defensa con los esqueletos. No tenía nada con qué defender, entonces. Aquí un caballero. No hizo de mucho los... Esqueletos. Buena mano. Esqueleto. Buena mano. Aquí podría haberse visto feo. Si no hubiera sacado al cazador, la... Hubiera llegado al caballero y posiblemente la... La princesa hubiera llegado a dar la torre. Eso es lo que pasa. Justamente que utilizamos las dos arqueras. Uno con... 50... Minutos. Venga, venga. Aquí tiene buena defensa. De hecho, tiene la mano al P.E.K.K.A. Tiene, es una mano para contraatacar. Es una mano para contraatacar. De hecho, eso estuvo bien. De hecho, mi preferencia hubiera sido usar primero al P.E.K.K.A. Bueno, como esto del P.E.K.K.A. No, pero imagino que estaba esperando a que le llegue un tanque. Por eso es que se guardó al P.E.K.K.A. Esa es como la carta que tiene ahí que no quiere todavía... Bueno, podría haber también sacado a los esqueletos. De hecho, vemos que se ha usado bola de juego y tiene a la princesa. Que podría ser el compis para los esqueletos. Imagino que también está guardando los esqueletos para cuando le nace el cojo. El jugador llega y pega. No fue un golpe muy fuerte, pero sirve de algo. Aquí podría sacar a los murciélagos para dar un contraataque. Y fue lo que pasó. Sin ningún daño. Adiós, murciélagos. Venga, venga. Aquí es el de ese día. Aquí sacaba al P.E.K.K.A. Bueno, por lo general siempre hay que esperar que el P.E.K.K.A. Sacarlo en doble elixie. Pero si sabes manejarlo, no importa tanto. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mira, aquí llegó bien la P.E.K.K.A. De hecho, aquí lo que tenía que haber hecho desde el inicio es mandar al P.E.K.K.A. y atrás al Globo. Llegaban bien. Ahí estaba en esa. Mira, aquí la P.E.K.K.A. llegó, le dio un buen golpe a la bandida, pero aquí regresó con... Eso estuvo mal. Mala jugadora, mala jugadora. Pero aquí la descarga no sirvió de mucho, solamente le regresó y pues sí le hizo un poco de daño a la bandida, pero sirvió. Ahí la bandida llega con furia. Es como que te pones nervioso y ya tiras muy bien. Bueno, fue una defensa el último. Uso bien al cazador y a los esqueletos. De hecho, con tanto tanque es normal. O sea, que se haya defendido tan bien. Bueno, bueno, papi. Pues que tranza, carrerles. Aquí el Tuercas. No se pierdan los siguientes videos con las demás partidas para que estos compas sigan comentando sus pinches jueguitos de niño rata. ¡Mamara! No, no es cierto de él. No, no es cierto, no. Era broma los del niño rata. ¡Cámaras! No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. Amén.